Hay muchas formas de mejorar nuestro estilo de vida y en este verano te invitamos a disfrutar de las piscinas y a realizar actividades como la natación. Hoy nos encontramos en la piscina olímpica de Clayton y desde aquí te presentamos Trends. Para hoy en Trends, descubre opciones diferentes para pasar el tiempo este verano. Además te llevaremos a dar un paseo por la ciudad de forma diferente. Las mejores tendencias y todo lo referente al mundo de la moda en Panamá. Te presentaremos un reportaje sobre los cupcakes. Hola, soy Jennifer Luna con Hola Cupcake y estamos aquí para mostrarles cómo hacer un cupcake. Por eso las camisas con gráficos no pasan de moda. Alrededor del mundo es muy común que cada vez que llega el verano las piscinas públicas se vean abarrotadas por miles de personas que buscan refrescarse y cambiar su rutina, evitar las altas temperaturas y aprovechar para hacer ejercicios en el agua. Y cada año la tendencia de su uso por muchas familias sigue en aumento. En Panamá existen muchas opciones de piscinas públicas y semiprivadas que están en excelentes condiciones y que además promueven el deporte para todas las edades. Para este verano una buena opción para pasar con tu familia es disfrutar de un buen día en la piscina. Pero no te preocupes, ya que si no cuentas con una en tu casa o no quieres pagar altas membresías en clubes de playa u hoteles, puedes pasar un buen momento en una piscina semiprivada o municipal, ya que en Panamá contamos con muchísimas, las cuales cuentan con altos niveles de mantenimiento, además de seguridad para niños. Muchas de estas las encontramos en las áreas revertidas como Clayton y Albrook. Estas piscinas cuentan con normas muy sencillas para el uso de todo el público. Pero no solo en estas áreas podemos encontrar piscinas, ya que en sectores como San Francisco, Betania, Bellavista y Juan Díaz podemos encontrar piscinas olímpicas como la Elín Copa Ropa y la Dan Gordón, las cuales son sede de diversos clubes de natación que albergan a grandes atletas nacionales. Lo único que tienes que hacer es ingresar, pagar lo que es la entrada, el costo de los adultos son tres balboas, los niños unos 50 hasta 12 años, los jubilados también unos 50. Si quieres venir a la piscina, lo único que tienes que hacer es traer tu ropa adecuada como tu traje de baño, las damas, los caballeros, su choro impermeable. Las damas también deben usar su gorrita de piscina para lo que es el higiene más que todo del área de la piscina y cualquier cosa que necesites, aquí está el personal de nosotros que te puede hacer algún tipo de dirección, si necesitas un entrenamiento, tenemos los instructores de natación. Aparte de las piscinas semiprivadas, también contamos con las piscinas municipales, las cuales son de uso gratuito y solo debes cumplir con los siguientes requisitos. Certificado médico de buena salud, certificado de nacimiento, dos fotografías tamaño carnet, inscripción en la piscina de su corregimiento, vestido de baño, corras de baño para las damas y un vestido apropiado. Estos documentos se pueden entregar en cada una de las piscinas, las cuales confeccionarán gratuitamente la respectiva identificación. Una forma diferente de recrearte y a la vez hacer algo de ejercicio en este verano 2013. Como te hemos mencionado en otros programas, los sombreros son imprescindibles en el verano, pero para los hombres existe una opción que nunca deja de estar a la moda y que cada año se renuevan sus estilos y diseños. Estamos hablando de las gorras. Y al parecer fue todo un éxito la aparición de Andrés la semana pasada en nuestro programa y por eso esta semana nos presenta un sinfín de diseños súper chéveres de gorras que pueden encontrar en Super Deportes. No solo en esta temporada de verano, sino durante todo el año, ya que para los chicos esta es una tendencia que nunca pasa de moda, por su versatilidad de estilos y diseños que se adaptan a todos los gustos. Pasando por un estilo urbano a un estilo más surfer, de colores vivos o colores tenues y oscuros como estas, de mallas, enteras y con las marcas favoritas de todos nosotros. Ya sabes, puedes darte tu vuelta por Super Deportes para que estés a la moda este verano. La semana pasada te enseñé cómo lucir tu cabello de una manera distinta con el uso de pañoletas. Hoy te traigo otra técnica para que puedas variar tu estilo. ¡Gracias! 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! El domingo 13 de enero, dando inicio a la temporada de premiaciones, NEXT presentó en vivo la 70ª Ceremonia de los Golden Globes Awards, conducido esta vez por nuestro compañero Nino Maureli, el cual tuvo la tarea de llevarnos todos los detalles de esta premiación, la cual podrás ver muy pronto en su retransmisión por las pantallas de Nex. Ya lo sabes, no te la puedes perder para que veas a estas chicas que te presentamos a continuación como las mejores vestidas de la noche. Iniciamos con Amy Adams, con un bello vestido de Marquisa, seguida de Julianne Hough, vestida de Monique Lulier, Heidi Penettiere, por su parte, luciendo esta creación de Roberto Cavalli y la comiquísima Soy de Chanel deslumbró con Oscar de la Renta. Megan Fox, bellísima como siempre, pero esta vez dejándolo atrevido aparte, vistió un diseño de Dolce & Gabbana. Jennifer Lawrence, aunque un poco enferma, lució un Dior en color rojo que acompañó con un cinturón metálico. Jodie Foster porta un Armani en color metálico, el cual le favorece muchísimo. Por otro lado, Taylor Swift imprimió su estilo con un vestido satinado en tono uva, creación de Donna Karanatelier. Claire Danes optó por la sencilla pero cautivadora apariencia de un diseño de Versace. Y por supuesto, la sexy Jennifer Lopez, luciendo un vestido transparente con encajes. Y cabe recalcar que el encaje, el rojo y el corte sirena fueron una de las tendencias más fuertes que pudimos apreciar en esta ceremonia. Y luego de ver este reportaje, vámonos a nuestro primer cambio comercial y enseguida regresamos con más de Trends. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de regreso con más de Trends. Recuerda que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Soy Trends en Twitter y también darle like a nuestro fanpage en Facebook con su nombre Trends. Ahora nos vamos al siguiente reportaje. Katy Perry, Rihanna, Adele y muchas artistas más durante ya hace un par de años utilizan el lanzamiento de estos lyric videos, difundiéndolos por las redes sociales como YouTube. Estos videos representan el mejor estilo de los karaokes, mostrando las letras de las canciones de maneras originales y diferentes, los cuales algunas veces quedan mucho mejor que el video original. Siempre hay cosas nuevas e interesantes para sorprenderse en nuestra ciudad y hoy te mostramos una nueva forma de moverse y dar un paseo diferente. Y bueno, esta tarde me encuentro con Rafael, el director de este nuevo concepto que llegó a Panamá y que nos permite conocer nuestro país de una manera totalmente distinta, ¿no? Y realmente pues estamos llevando algo novedoso por Panamá, pero algo que realmente es ya en función en toda Europa muchos años. Eso existe en Italia, Francia, España, Austria. Nosotros tenemos varios tours institucionales, son seis. Son tours casco antiguo, de punta a punta, el canal, pero también tours personalizados, tours por la noche, tours románticos para ir con la novia, la esposa, pues la enamorada. Y ver de poder así disfrutar la noche y saber un poquito de historia mientras tanto y terminar después de la cena bajo una luna romántica de pronto en Amador y poder de verdad disfrutar ese paseo. Y si quieres ganarte un tour para ti y dos acompañantes, lo único que tienes que hacer es darle like a la fanpage de Concierge Tours que aparece en pantalla y además darle like a nuestra fanpage en Facebook SoyTrend. Y así podrás participar de una trivia para que puedas disfrutar de este trip diferente. ¿Sabías que hoy Cotex Black te trae una innovación en tampones? Nuevos tampones con tamaño compacto. Solo debes agarrar el aplicador hasta escuchar un clic y el tampón crecerá a tamaño completo, brindándote protección y seguridad a lo grande. Diseño pequeño, protección a lo grande. Vuelve la cangurera y pasa con ella lo mismo que pasa con los pantalones campana. Están ahí temporada tras temporada, pero solo unas pocas personas se atreven a llevarlos. Con este revival de los 90 que estamos teniendo, era imposible que la cangurera no buscase su espacio en nuestro closet. Para esta ocasión te queremos presentar este trend que empieza a moverse en las grandes urbes fashionistas del mundo. Hablamos de las riñoneras o mejor conocido en nuestro país como cangurera. ¿Quién iba a imaginar que este accesorio podría transformarse y convertirse en algo in? Pues sí, con las cangureras pasa lo mismo que con los pantalones campana. Están ahí temporada tras temporada, pero solo unas pocas personas se atreven a llevarlos. Y con este revival de los 90 que estamos teniendo, era imposible que la riñonera no buscase su sitio en nuestro armario. El principal punto débil que había tenido hasta ahora es que ninguna marca estaba dispuesta a hacerle un sitio en sus lookbooks. Pero eso ha cambiado gracias al último catálogo de Primark, esta tienda a la cual te recomendamos visitar en tu próximo viaje a Europa, ya que cuenta con ropa súper a la moda y a los mejores precios del mercado. Y en el cual, en su último catálogo, pudimos apreciar a una de las modelos con una de estas cangureras. Y aunque hay unas muy feas, también podemos encontrar diseños divertidos y diferentes. Y por supuesto, unos más grandes que otros. ¿Y tú qué opinas? ¿Regresa o no? Accesa a nuestro fanpage en Facebook y déjanos tu opinión. Y como todos sabemos, las modas siempre regresan. Y esta vez no estoy hablando de ropa, sino de un grupo que causó furor en los años 90. Se trata de las Destiny's Child, liderado por Beyoncé. Estas chicas quienes sacaron un nuevo sencillo recientemente y además de eso, se rumora que se presentarán en el Super Bowl. Eso es lo que se están preguntando las integrantes de este grupo de R&B, el cual lideriza la famosísima Beyoncé Notes, y el cual regresa luego de 8 años de ausencia con un nuevo disco recopilatorio, llamado Love Songs. ¿Y por qué Love Songs? Pues esas chicas decidieron llamarlo así, ya que el disco, además de incluir su nuevo sencillo Nuclear, contará con las mejores canciones románticas de la banda, las cuales nos estremecieron en su momento. Escuchemos un poco de Nuclear. ¿Qué te parece este nuevo tema? Dale like a nuestro fanpage en Facebook y danos tu opinión. Y después de toda esta información nos vamos a un breve cambio comercial y enseguida regresamos con más de Trends. ¡Suscríbete al canal! Los teachers con gráficos son una opción para expresarte. Además del Twitter, el Facebook y las demás redes sociales, esta tendencia se adapta muy bien al estilo de cada persona. Y además puede llegar a mandar mensajes de forma muy directa a todos los que te miran. Hay diferentes formas de expresarse, ya sea a través de una idea o simplemente posteando algún comentario en las redes sociales. Pero una forma muy común es haciéndolo a través de tu estilo o forma de vestir, ya que en gran parte nuestra vestimenta es lo que nos representa. Y muchas veces puede llegar a dar una verdadera impresión de lo que pensamos. Por eso las camisetas con gráficos no pasan de moda. Desde hace muchos años pudimos empezar a mandar mensajes directos o también indirectas o cosas o sarcásticas, con estas camisetas que no puedes dejar de tener. Y no solo podemos expresar algún sentimiento, sino también comunicar nuestros gustos musicales, como por ejemplo, cuáles son nuestras bandas favoritas o a qué artistas idolatramos. Atrévete a expresarte de esta forma y muéstranos tu t-shirt favorito enviándonos un tweet a arroba soy trends y mantente en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Para cumpleaños y todo tipo de eventos sociales están muy de moda los cupcakes, con decoraciones y sabores que tú ni te imaginas. Hola, esto es Jennifer Luna con Ola Cupcake y estamos aquí para mostrarles cómo hacer un cupcake. Bueno, es un internet baking company, así que yo solo bake cuando alguien ordena algo. Así que siempre te da un cupcake o un cake que está en la última fresca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y que mi madre y mi mamá y mi mamá todos los días cuando estaba creciendo y es siempre algo súper fresco, súper moist. Hola Cupcake fue comenzado, originalmente la idea, fue de un libro en los Estados Unidos. Es llamado Hello Cupcake y hay ideas de cómo decorar cupcakes con candies. So, mi original thought when I moved to Panama 3 years ago was to make a blog baking Hello Cupcakes in Panama and the name of the blog was going to be Hola Cupcake and so the very first time that I tried to make one of the Hello Cupcake cupcakes, the moment I took it out of the refrigerator it completely melted in the Panama heat. At first I was just baking for friends and then friends of their friends and now two years later I bake almost every day for new customers. you can contact Ola Cupcake at my phone number can visit my website at olacupcake.com facebook.com slash olacupcake pty y ahora conozcamos detalles sobre todos los eventos que se dieron esta semana en esta ocasión estamos en un lugar full full artístico se trata del museo de arte contemporáneo y aquí se está realizando un evento que de seguro hará volar tu imaginación y en este espacio artístico me encuentro con Carmen que es la coordinadora de Babic Panamá y nos va a hablar un poco del concepto Babic Panamá es un concurso que se hace por selección desde 1997 y luego se escogen 6 artistas que participan en la Bienal Centroamericana esta es la segunda vez que hacemos la Bienal Centroamericana en Panamá que se puede esperar de estos artistas que exponen aquí la mayoría de estos artistas fueron escogidos por curadores y museógrafos internacionales que son invitados a cada país a escoger a 6 artistas en principio 6 artistas pueden escoger menos pueden escoger a veces más este año tenemos 40 participando porque hay un colectivo de 8 de Guatemala que agrandó el número así que Babic es además un puente para una plataforma no solo centroamericana sino muchas veces internacional es un punto medio para todos aquellos artistas que quieran ya explotar y potenciar todo su talento ¿no? y este fue el octavo Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano aquí desde el Museo de Arte Contemporáneo espero que les haya encantado sigamos con más de Trends en días pasados pudimos disfrutar de una fabulosa noche de verano al ritmo del jazz este evento se llevó a cabo en el Roof Bar de Tándalo en donde los amantes de este género musical se dieron cita en el Jazz Sunset en ese video y ya está en día en el Centroamericano en el Centroamericano en el Centroamericano Gracias por ver el video. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si quieren volver a ver cualquiera de nuestras ediciones, pueden accesar a nuestro canal de YouTube Soy Trends y dejarnos todos sus comentarios. Yo soy Andrea Vázquez y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.